Decirles y darles la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, a Marcelo Chámez, a José Luis, que siempre está con nosotros, del Ministerio de Desarrollo Social, Sergio Vila, a los colegas intendentes, jefes comunales que nos acaban de mencionar, y bueno, y al resto de los dirigentes de otras localidades que también se han llegado a esta reunión, podemos decir, la primera reunión informativa, donde nos van a hacer conocer las decisiones y la organización para estos Juegos Evita, que tradicionalmente los viene haciendo en todo el país, por lógico, con la parte final de las competencias del Mar del Plata, y antes de eso, en el caso de Córdoba, en Embalse. Para nosotros es un gusto recorrer la provincia y ofrecerles otro modelo de implementación de desarrollo de los Juegos Evita. Estamos, ni más ni menos, que implementando una política deportiva que nació en el año 2003. Los Juegos Evita son un fiel reflejo del desarrollo que tuvo el deporte social en nuestro país desde el año 2003, y el crecimiento exponencial que nos permite hoy contar con cerca de 15.000 chicos en una final de Mar del Plata y alrededor de 1.000.000 participando en todo el país. El Intendente hacía referencia de que ustedes también son testigos acá en Millán Dolores, que habrán podido clasificar el equipo en Embalse, en Mar del Plata, y cuando llegué, el profe me recordaba que nos habíamos conocido en Quito, más precisamente en la localidad que se llama Luja, porque había un equipo representando el país de campo. Con lo cual, hay una conjunción muy de destacar que tiene que ver con incluir a todos para que puedan participar de una instancia deportiva, permitirles la movilidad a los chicos social que tiene que ver con poder incluirlos, ofrecerles el desarrollo humano y aquellos que tienen mayores posibilidades, habilidades o ganas pueden también practicar el deporte sistemáticamente y representar un municipio internacionalmente a través de la delegación argentina. Nosotros venimos recorriendo el país, la provincia de la que estuvimos en Marín, en Dianfunes, hoy estamos acá en Millán Dolores, una tarde vamos a estar en Corquí, ¿en dónde nos sentimos ayer? En Capital, en Corroa Capital. Y la semana que viene vamos a volver, porque queremos contarles acerca de la implementación de los juegos, contarles que formamos un equipo, la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social, el Centro de Referencia, los municipios, y que queremos que estos juegos puedan ser unos juegos que les permitan a ustedes construir la política deportiva en sus municipios, que les den la posibilidad, como les decía antes, a todos los chicos de poder participar, cuando digo todos, priorizando aquellos que tienen menos posibilidades de acceder al deporte sistemáticamente. Y por otro lado, también les quería decir que ustedes son las piezas fundamentales en esta estrategia que nos planteamos para implementar los juegos en la provincia. Los juegos están, si se puede bajar un poquito, un poquito la voz porque tengo demasiado retorno y le decía, estamos en la tercera etapa histórica de los juegos Evita, que comenzaron a fines de la década del 40, por una visionaria que fue la doctora de Perón y implementada por el doctor Ramón Carrillo, y en ese momento los juegos ya tenían el propósito de hacer una evaluación sanitaria de la población infantil. Digamos, la visión de esta gente que en el año 40 veía ya en el deporte la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestra población infantil. Volvieron en la década del 70, también con un gobierno justicialista, y desde el año 2003 ese visionario que fue Néstor Kirchner le dio al deporte la fuerza necesaria para que sea una política de Estado, y especialmente a los juegos Evita, ese emblema del deporte social, para que cumpla el objetivo este que les vengo contando, de poder ser el primer contacto de nuestra población, el primer contacto de los vecinos, de los chicos, de los adultos mayores con el deporte. Como dijo la profesora Marcelo Chávez, vamos a contarles un poquito de lo que nosotros venimos a supedirles para lo que va a ser el amor a la competencia. Lo que vamos a intentar es que esto se respete. Sabemos que la realidad del territorio la tienen ustedes, junto con el equipo del CDR, por lo cual, si esto es una sugerencia, puede haber modificaciones. Nosotros tenemos la intención de que sea una primera instancia, que sea la municipal, la de base, donde necesitamos la colaboración de todos ustedes para difundir y para que a cada chico llegue la información de que en la provincia o en el municipio se están haciendo los juegos Evita y tengamos la mayor cantidad de participación posible y de inscripción. Una vez que los chicos participen de esa instancia municipal, van a pasar a una regional, donde se van a cruzar los chicos del CDR, dividieron la provincia en ocho regiones, esta es la número, esta es la número 6, la región número 6, entonces se van a empezar a cruzar con los chicos de otras regiones, los ganadores de esos regionales pasarían a un provincial que va a ser, como bien dijo el intendente y el subsecretario en la localidad de Embalse de Río Tercero, y los ganadores de esa final provincial van a ser los que pasen a la final nacional que se va a realizar en Mar del Plata del 3 al 8 de noviembre. Sofía, junto con el equipo que se está armando, armaron un cronograma estimativo de inscripción, etapa municipal, regional, así que seguramente va a llegar la información a través del mail de Sofía.